En vivo y en directo, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3452 del 13 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Gran Riva Antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el... 7, 8, 4, 5. Repito, el número ganador es el 78, 45. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.